Y finalmente la Corte Suprema que le está diciendo a todo el país que este gobierno, que la instancia ambiental, que el gobierno regional está actuando en Chile de manera ilegal para favorecer los intereses de las empresas en contra de los intereses ciudadanos. Que hay un fallo donde el informe consolidado de evaluación, que es una instancia técnica, deja fuera un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería que señala que ahí hay una falla que puede generar problemas sísmicos graves y que hay problemas volcánicos y que evidentemente hacer una represa que va a eliminar tres lagos constituye algo que se debe evaluar porque evidentemente que ya sea acción volcánica o terremotos como los hay en Chile, aparentemente estas autoridades no saben que en Chile hay terremotos, tienen que evaluarlo. Y que hace este informe consolidado de evaluación, deja fuera este informe a sabienda que el informe es negativo. Entonces, ¿qué señalamos nosotros? La Intendenta, la Intendenta de una región, a sabienda que hay una decisión ilegal, a sabienda que hay un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería, que es un servicio público, que dice que esta central, esta represa, tiene que ser evaluada por razones justamente de riesgo sísmico y de riesgo volcánico, ella a sabienda, deja fuera el informe y apresura la resolución para que evidentemente se tome antes de la resolución de la Corte Suprema. Eso a nosotros nos parece que es un atentado a la transparencia. Esta Intendenta, como las autoridades ambientales que hoy día dirigen el sistema de evaluación ambiental, no dan garantía al país porque son árbitros que son absolutamente parciales. No hay imparcialidad. Y yo les quiero decir que para un proyecto tan controvertido, que ha movilizado a miles, que ha llevado a más de 100.000 jóvenes a protestar a las calles para defender a la Patagonia, que tiene al mundo mirando este proyecto, como le explicamos nosotros a los países de la OCDE que en Chile se pueden aprobar proyectos por ministros que tienen conflictos de intereses o se pueden aprobar proyectos que son absolutamente ilegales y donde los intendentes, en vez de defender el interés del país, terminan defendiendo los intereses económicos. La Corte Suprema, en el penúltimo fallo, en el fallo de Hidro Aysén, en el cual nosotros perdimos por tres votos contra dos, se había negado a reconocer la importancia que tenía el principio preventivo dentro de las evaluaciones de impacto ambiental. En cambio, ahora gira en su jurisprudencia y por tres votos contra dos, pero ahora a favor del principio preventivo, la Corte Suprema dice de que las autoridades no pueden interpretar la ley, sino que desde el punto de vista de la prevención de los daños ambientales. Y que por lo tanto, hacer exigencia es pos, es decir, después de aprobado, como era lo que estaba en la malada aprobación del proyecto Río Cuervo, donde se decía de que el proyecto, fíjese usted el contrasentido, declara a la autoridad ambiental que el proyecto cumple con todos los requisitos ambientales y sin embargo le dice que antes de construirlo tendrá que presentar un estudio geológico para ver si el proyecto es riesgoso. Es decir, aquello a lo cual estaba llamado a decidir, es decir, si constituía un riesgo para el medio ambiente, pero no solamente para el medio ambiente, sino que también para las personas. Recuerden ustedes que de acuerdo al artículo 11, letra A, una de las primeras cosas que debe ver la autoridad ambiental es preservar la salud y la vida de las personas. Y por eso la Corte Suprema acogió el recurso de protección, porque dio por afectado el derecho a la vida y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. En estudios hechos por la Universidad de Chile, contratados por el propio gobierno regional que preside la intendenta, esta falla se desplaza un metro cada cuatro años, o es decir, una parte del territorio se mueve un metro cada cuatro años, o sea, 25 centímetros al año, lo que es una salvajada desde el punto de vista de la tectónica de la corteza terrestre. Y justamente se pretende ubicar una represa que inunda no solamente dos lagos, el Meullín y el Yulton, sino que más de 6.000 hectáreas de humedales y bosques de la más rica biodiversidad de la Patagonia chilena, justo arriba de la falla. Si esta falla, por el movimiento mismo que tiene, o por un fenómeno telúrico, tal como ocurrió en el 2007 con los enjambres sísmicos que producieron el tsunami en el fiord de Aysén, se generaría una ola de avenida que demoraría 30 minutos en llegar a Puerto Aysén y avanzaría como una especie de aplanadora por todo el fondo de Puerto Aysén a la altura de un metro a nivel de la plaza. Es decir, Puerto Aysén desaparece del mapa si esta represa se construye y colapsa porque esta falla fue desconocida por la autoridad política. Es decir, aquí, por favor, no más una autoridad política desconociendo elementos técnicos que son gravitantes para la vida de las personas. Tenemos que proteger la naturaleza, por supuesto, pero también tenemos que proteger la vida de las personas. Así que nos alegra este fallo y estamos convencidos que este mismo error, y así es, es idéntico al que tiene el proyecto Hidro Aysén, en el caso del proyecto Hidro Aysén, también se cercenaron los informes del Servicio Nacional de Geología y Minas y el CERNA-GEOMIN y el proyecto no... De hecho, hay una acusación en tribunales por haber sacado el informe del CERNA-GEOMIN en la decisión que se tomó contra el proyecto Hidro Aysén y son exactamente idénticas las razones por las que hoy día rechazó la Corte Suprema de Río Cuervo, las que están vigentes en el proyecto Hidro Aysén, así que también esperamos que en su momento oportuno ocurra lo mismo con el proyecto Hidro Aysén. Justamente, uno de los temas que toca es que se dejó fuera el informe de CERNA-GEOMIN. Entonces, nosotros creemos que aquí llegó la hora de que se asuman las responsabilidades políticas. La Intendenta, Pilar Cuevas, tenía toda la información de este proceso judicial que se estaba llevando a cabo y adelantó el fallo administrativo de Río Cuervo, a sabiendas que estaba pendiente este fallo. Entonces, aquí nosotros queremos pedirle al Gobierno que la Intendenta Pilar Cuevas tiene que salir de la Intendencia. le pedimos la renuncia a la Intendenta por haber accionado de esta manera en contra de los intereses de la región y además en contra de las personas que ella representa. Pero queremos decir otra cosa, además, que vamos a estar muy alerta. ¿Por qué? Porque resulta que ya tenemos la experiencia de fallos de la Corte Suprema que fueron revertidos políticamente. Y ahí tenemos el ejemplo de Campiche. Campiche fue fallado 5-0 y por cambios que hizo la autoridad administrativa, ahí está construido Campiche. Así es que vamos a estar mucho más atentos ahora y vamos a pedir las responsabilidades políticas en la Cámara a través de la Comisión de Medio Ambiente porque no podemos seguir tolerando estos abusos que se han estado refrendando proyecto por proyecto. El informe que hay ahora en Puchuncabí que se demostró que los moluscos, los peces y toda la flora marina que hay en ese sector está con índice de cromo, de cadmio, de cobre, de mercurio, pero altísimo. ¿Y qué hace la autoridad? La autoridad dice que está en la norma, que está bajo la norma. Entonces, nosotros aquí queremos felicitar a todos los que hicieron posible llegar a esta contingencia en la Corte Suprema y por fin tenemos un fallo que es coherente con el medio ambiente y por fin es un fallo que protege el medio ambiente nacional y vamos a seguir insistiendo en estos temas y llevaremos a la Corte cuanto proyecto no cumpla con estos requisitos. Respecto a los plazos que tú señalas es una mala interpretación que hizo la Intendenta. Es decir, yo creo que se confundió porque señaló que tenía un plazo determinado para, digamos, dar una aprobación o un rechazo y que si no se entendía aprobado automáticamente. Cosa que entre paréntesis es un error grave en la ley que hay que modificarlo. Plazos aquí ya no corren. Aquí lo que corre es una sentencia judicial y la sentencia judicial dice de que no se puede pronunciar. Fíjate, mira qué importante. No se puede pronunciar el servicio de evaluación ambiental presidido en este caso por la Intendenta mientras previamente no se haga ese estudio sobre los riesgos sísmicos y geológicos que tiene y luego el servicio de evaluación ambiental haga un análisis de todo ese estudio y más todos los otros antecedentes y ahí le proponga al CEA la aprobación o rechazo. Ustedes tienen que pensar por qué. Si Chile usa energía donde todos los componentes nuevos han sido solo a carbón y el carbón es el insumo más barato que hay ¿por qué Chile, que está usando el combustible más barato, es el país que tiene lejos las cuentas más caras de Latinoamérica? ¿Saben por qué? Porque la tarifa, la política tarifaria también la resolvió la empresa y Chile es uno de los países que tiene la mayor rentabilidad respecto al uso energético, al uso de combustible que se usa y al precio final. Y acá las rentabilidades son vergonzosas y ¿saben por qué? Porque hay monopolio. Y entonces toda esta política energética, cuando ustedes ven Estrata, cuando ustedes ven Colbún y Endesa, ¿qué es lo que busca? Aumentar el monopolio. Consolidar todavía, son los mismos que siguen creciendo y aumentando los monopolios. Entonces, ¿qué es lo que necesita Chile? Chile necesita definir una política energética, decía, por el país, por el Parlamento, y a mí me da envidia Argentina. Argentina fue duramente criticada por nacionalizar su petróleo. Pero ¿saben? Eso se hizo como un debate público, se hizo con un debate en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, en el Senado, y se aprobó. A algunos les puede gustar o a otros no. En Chile, en vez de Parlamento, son la oficina de los empresarios. En Chile son reglamentos que entre gallo y medianoche sacó el Gobierno para licitar, por ejemplo, un recurso energético de futuro que es litio, sin que siquiera pase por una ley del Congreso, se le va a licitar a privados y se va a privatizar el litio, que la Constitución considere un recurso estratégico. Esa es una manera de actuar. La otra es hacer un debate público. Entonces, nosotros somos rehenes de los intereses económicos. En Chile, la política energética la definen las grandes empresas y se define en la oficina de las grandes empresas. Ahí está la decisión de qué modelo y qué matriz energética va a tener Chile.